El GAT municipal, bajo la dirección del señor alcalde, tenemos todo un mes lleno de manifestaciones culturales. Obviamente le apoya mucho el arte, entonces, por ejemplo, tenemos más de 150 artistas que van a estar en escena, obviamente, en temas de arte, tiene que ver con el arte circense, de pintura, tenemos de teatro, obras literarias, cortometrajes, ya. Se ha dividido, se ha hecho un cronograma en el cual, por ejemplo, la primera semana vamos a tener un festival que es de pintura y un concurso de cortometrajes. El de pintura se denomina Coloreando mi ciudad y esto, se han cogido 10 propuestas de artistas pasajeños que en diversas partes de la ciudad van a pintar, van a tener 10 pinturas seleccionadas que ellos las van a realizar durante una semana. Habrá, obviamente, una premiación de estos artistas. Asimismo, por ejemplo, en el Festival de Artes Circenses, se hizo una convocatoria, para cada uno de estos festivales, se hizo una convocatoria a través de la plataforma, de la página, perdón, del GAT municipal. Para realizar todos estos festivales, para llamar a los artistas a que se unan a este festival, se hizo una convocatoria que fue desde el 14 de junio al 30 de junio, donde se expuso algunas bases de los diferentes festivales que vamos a tener. Eso se puso en la página web del municipio. Entonces, de ahí se establecían las bases. Por ejemplo, en el Festival de Coloreando mi ciudad, se van a escoger 10 propuestas, donde van a ser pintadas en diversos puntos de la ciudad, en el casco urbano de la ciudad. Estas pinturas las van a realizar durante una semana. Obviamente, habrá una gala de premiación también. En el tema del Festival de las Artes Circenses, serán ocho presentaciones en escena que se realizarán del tema de clown, de malabares, asimismo de artistas que son acá locales y también a nivel provincial y nacionales. En el tema de cortometrajes, se presentarán ocho cortometrajes seleccionados. Estas transmisiones se realizarán vía streaming a través de la página del municipio, de la página de Facebook del municipio. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que hacemos es un llamado a la ciudadanía para que participe, para que esté pendiente, para que vea, para que viva el arte, el talento, la cultura que tienen no solamente nuestros artistas pasajeños, sino también los artistas que tenemos a escala provincial, a escala nacional. Vamos a tener también la participación de una actriz muy reconocida, de las tres marujitas, que es Juana Guarderas. Ella va a tener una participación teatral muy importante dentro del Festival de Artes Escénicas. También vamos a contar con la presencia de Yadira Ramón. Ella es, obviamente, licenciada en arte. Ella tiene una academia de danza muy reconocida en la ciudad de Guayaquil. Entonces, vamos a contar con artistas de gala nacional. Algo importante que se debe recargar es que estos artistas que participarán en los diversos festivales que vamos a tener recibirán un incentivo económico que ha sido dado por parte de la empresa privada. Otra cosa importante también que tendremos es la presentación de un libro, del libro de escritores pasajeños, se llama Letras del Jubones, donde habrán alrededor de escritos. Es una recopilación de poemas, de escritos, de cuentos, de leyendas, de 13 escritores que se van a plasmar en un libro, que obviamente este será un tesoro para la ciudadanía, que se lo está haciendo para que la ciudadanía conozca más del tema artístico, de las letras, acá de la ciudad de Paso.